Hola, buenos días a todos. Yo soy Renata García y junto con el equipo de Emerald les damos la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, Jornada del Autor. Estamos a unos minutos de iniciar nuestras actividades. Ya están los ponentes con nosotros listos, dando los últimos detalles a nuestra actividad. Cualquier duda, pregunta, inquietud, nos la pueden escribir vía chat. Ahí tienen esta cajita. No se esperen hasta el final de la sesión. Durante nuestra actividad pueden hacernos llegar sus preguntas y buscaremos el mejor momento para hacerla llegar a Oscar y a la doctora Araceli que están por ahí ya disponibles. El equipo de Emerald les da la bienvenida y muchas gracias por participar. La sesión va a ser grabada, entonces no se preocupen si de repente el internet va un poquito más lento o se pierde un poquito el audio. La sesión va a ser grabada y se las haremos llegar a todos ustedes. Nos quedan todavía unos minutos para que iniciemos la actividad, pero buenos días a todos. La sesión va a ser grabada, entonces no se preocupen si de repente el audio no se preocupen si de repente el audio no se preocupen. La sesión va a ser grabada, entonces no se preocupen si de repente el audio no se preocupen si de repente el audio no se preocupen si de repente el audio no se preocupen. La sesión va a ser grabada, entonces no se preocupen si de repente el audio no se preocupen. La sesión va a ser grabada, entonces no se preocupen si de repente el audio 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 no se preocupen. La sesión va a ser grabada, entonces no se preocupen si de repente el audio 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 no se preocupen. Gracias. 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 Hola, buenos días a todos los que se están agregando a nuestra actividad del día de hoy. Yo soy Renata García y junto con el equipo de EMERA Latinoamérica les damos la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, Jornada del Autor, Experiencias y Consejos para la Publicación de Libros Internacionales. Estamos a unos minutitos. Entendemos que están cerrando una actividad para agregarse con nosotros. Estamos dando las últimas instrucciones para nuestra sesión del día de hoy. Todos sus micrófonos están desactivados y esto es para que podamos tener el mejor audio posible. Todas sus preguntas, inquietudes para nosotros y para nuestros panelistas del día de hoy las pueden hacer vía chat. Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, intentaremos atenderlas. La sesión va a ser grabada. Entonces, no se preocupen si tenemos algún problemita de internet. Todo se va a quedar grabado y les haremos llegar a partir de mañana la grabación del día de hoy. Esta es la última llamada para iniciar nuestra actividad. Damos la bienvenida a Óscar Montiel, Araceli Almaraz, el equipo de Emerald, Andrés Jun y Valeria García. Cuando ustedes nos indiquen, podemos iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Bueno, yo creo que es todavía mañana en México. Entonces, buenos días, Araceli, Óscar. Buenas tardes, Valeria. Valeria y yo estamos en Brasil. Bienvenido, bienvenido, bienvenida a este webinar con esos amigos. También está con nosotros, claro, Renata, que nos presentó anteriormente y Sergio, a quien llamaré en unos minutos. Creo que muchos de ustedes que están con nosotros hoy ya nos conocen. Mucha gente les saluda desde Sonora, Colombia. Muchas gracias a todos. Este es un webinar muy especial. Tuve la fortuna de conocer un poco mejor a Araceli y a Óscar, que son grandes personas. Entonces, yo estoy particularmente muy entusiasmado con el webinar de hoy. Hoy iremos a platicar sobre libros. Y me imagino que en México, igual que en Brasil, hay una cierta, digamos, presión para publicar artículos, no libros. Entonces, hoy es una charla muy interesante donde seguramente iremos a aprender mucho con esas dos grandes personas. Y antes de pasarles la palabra a ellos dos, quiero presentar a esos dos colegas de Emerald. Quiero presentarles a Valeria García, que es la vicepresidenta para la región latinoamericana y del Caribe, quien nos dará las palabras de bienvenida. Valeria, por favor. No te escucho, Valeria. No sé si soy solo yo. No, no podemos escucharte. No, Valeria, todavía no te escucho. ¿Tú escuchas, André? No, estoy intentando activar ahora, Valeria. Sí, sí. Gracias, André. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Araceli y al profesor Oscar por aceptar nuestra invitación. Y es un placer tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos. También quiero agradecer a nuestro equipo de Emerald por organizar este webinar y esperamos que los participantes disfruten a cada enseñanza que le traemos aquí. Y estoy muy agradecido a cada uno de ustedes que participan hoy con nosotros, a todos los invitados. Y también los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén informados a los próximos webinars que estamos haciendo para proveer más enseñanzas a todos. Y ahora paso la palabra a Sergio Acebo y deseo a todos una gran sesión. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Sí, voy a agradecer. Si me pueden hacer presentador para compartir mi pantalla, por favor. Mientras tanto, pues agradecer a todos los asistentes el día de hoy. Yo voy a estar unos 10 minutos. Está aquí, mostrar mi pantalla. Vamos a compartirles. Disculpen que no les comparta la cámara web. Nada más que cuando comparto la cámara web realmente se vuelve un galimatías conseguir esto. Aquí estamos. La PowerPoint. Empieza a ir la red bastante lenta. Entonces, bueno, mi nombre es Sergio Acebo, representante de Emerald en México. Entonces, yo estoy a cargo de hacer una primera introducción sobre el tema de los libros electrónicos. Entiendo que ya estáis viendo mi, desde la perspectiva obviamente de Emerald. Entiendo que estáis viendo mi, digamos, mi PowerPoint, mi pantalla. Entonces, comentaros, antes de empezar a deciros los libros de Emerald hacen esto, hacen esto, otro, etc. Primero me gustaría retomar o resumir un poco el contexto en el que todos estamos viviendo hoy en día. De hecho, iría incluso más allá. El contexto antes de que comenzara la pandemia. Porque antes de marzo del 2020, que será una fecha recordada históricamente en todas nuestras vidas y las generaciones por venir, pues ya vivíamos en un mundo que se llama buca, que viene del inglés por sus siglas volátil, incierto, complejo, ambiguo, en el que básicamente estaban sucediendo y están sucediendo muchas cosas en muy poco tiempo en cualquier parte del mundo. Y estas cosas que suceden en cualquier parte del mundo tienen mucha implicación e impacto igualmente en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día en Colombia con el paro nacional, pues por supuesto que también tiene impacto en toda Latinoamérica. O las elecciones que vamos a tener aquí nosotros en un mes vista, pues obviamente también tiene un impacto tremendo en todo lo que sucederá después, etc. Entonces, además de eso, tenemos por otra parte las generaciones de estudiantes que van cambiando, las generaciones de investigadores que van cambiando, van cambiando sus formas de investigar, sus formas de querer recibir, sus formas de aprender, sus formas también de vivir. Y eso también lleva asociado el hecho de que tengamos que cambiar los profesores e investigadores también la forma en que damos clase y la forma en que también vamos viendo los recursos de información que alimentan nuestra investigación. Y también, ya lo comentó Andrea al principio, y lo van a comentar el doctor Oscar de Arceli también en su presentación, el estrés, bueno, estrés, la palabra fue la más acertada, pero sobre todo la presión que tienen los investigadores de publicar. De publicar, sobre todo en determinados tipos de editoriales, con determinados requisitos para que sean reconocidos, no solamente por su institución, sino también acá en México por Conacyt, para que puedan mantener su estatus o entrar en el Sistema Nacional de Investigadores. Esto obviamente es el contexto que se acelera, por supuestísimo, cuando comienza la pandemia. Se acelera todo lo que estoy comentando. Entonces, ahí es donde tiene incluso más lógica que nunca la colaboración con una editorial como Emerald. ¿Por qué? Obviamente por valores o beneficios como los que estáis viendo aquí ahora a continuación. Primero, obviamente, el hecho de que los investigadores, profesores, alumnos tengan a su alcance los recursos de investigación de académicos más relevantes, más actuales, más este... o de mayor calidad posible para llevar a cabo su tarea diaria. Obviamente, desde que comenzó la pandemia, ni hace falta decir que esos recursos tienen que llegar a nosotros. Ya no es que yo tenga que ir a una biblioteca o a una universidad, sino que yo estando en mi casa, porque es donde estamos, lamentablemente, desde hace 15 meses, pues también yo pueda ver los recursos sin ningún tipo de problema. Luego, la parte que os comentaba, recursos que no solamente sean para mí para consultar, sino cómo yo puedo publicar esos recursos para que también sean leídos en todo el mundo y citados. Y, por supuesto, que esas soluciones sean lo más, primero, personalizadas posible de acuerdo a mi institución. Las instituciones todas son diferentes y los usuarios dentro de una institución también son diferentes, tienen sus necesidades propias. Entonces, necesitamos crear una solución que sea muy flexible, pero que sea personalizada a las necesidades de esa institución. Y, por último, que sea rentable. No quise poner económica, porque lo bueno cuesta dinero, ¿verdad? Si quiere un Ferrari, pues va a tener que pagar por un Ferrari. Pero, al fin y al cabo, pues esto... Lo importante es que sean rentables, que realmente digas, ok, invertiste dinero y, caray, qué buena rentabilidad les saqué. No tengo la sensación de haber invertido poquito, pero haberlo tirado a la basura. Al contrario, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos, lo que estamos hablando, implementar en cuanto a los libros de Emerald se refiere? Bueno, vamos a implementarlo primero. Hemos estado hablando de calidad. ¿Y cómo vamos a medir la calidad de los libros que se publican en Emerald, como el libro publicado por el doctor Oscar y la doctora Araceli? Pues, obviamente, porque primero, Emerald es una editorial altamente premiada. Hemos conseguido diferentes premios de la industria por nuestro plan editorial, lo cual ya de por sí, pues dice, oye, pues es una editorial que parece que sabe lo que hace, ¿no? Segundo lugar, porque muchos libros, y espero que el libro de los doctores también en breve, son libros premiados dentro de sus, digamos, apartados, asociaciones, rankings, etc. Y en tercer lugar, y hoy aquí está la prueba, contamos con los mejores autores, autores internacionales y autores nacionales. Estamos hablando de investigadores y profesores de Harvard, de Stanford, de la London Business School, e investigadores tan importantes a nivel nacional como el doctor Oscar y la doctora Araceli. Entonces, esa es la parte de calidad que queda altamente demostrada. Pero también es muy importante, desde el punto de vista de una institución o de un usuario, obviamente, que la cobertura sea diversa y extensa. Aquí podéis ver que nosotros publicamos actualmente más de 3.000 libros, los cuales se clasifican en dos principales colecciones, negocios y ciencias sociales, por resumirlo mucho. Pero dentro de cada una de esas áreas, como podéis ver, prima la especialización. Si vamos a negocios, podéis encontrar libros de liderazgo, coaching, ventas, mercadeo, toda la parte de pymes, toda la parte de estrategia, toda la parte de historia económica, por supuesto, de historia empresarial, por supuesto, etc. Y si nos vamos a las áreas de acciones sociales, pues podemos ver toda la parte de pedagogía, toda la parte de tecnologías, gestión de la educación y en ciencias sociales también, sociología, estudios de género, biodiversidad, cuestiones medioambientales, toda la parte de Black Lives Matter, etc. Entonces, veis que es una cobertura bastante extensa, diversa, pero a la vez muy especializada. Igual que los formatos en que publicamos. No tenemos un formato único de libro. Lo que buscamos es tener diversos formatos que cumplan o cubran, mejor dicho, las diversas, perdón, que se me está aquí como moviendo la presentación un poquitito. No me tardo ni un segundo. Ahora, creo que estáis viendo un segundín. Ahora estáis viendo nuevamente mis slides, disculpadme. Ok, os decía, también la diversidad o la relevancia en cuanto al formato. ¿Por qué? Porque, como os dije antes, los usuarios todos son diferentes, todos tenemos diferentes necesidades, por lo cual necesitamos tener libros que aborden esas necesidades de diferentes maneras. Por eso en Emerald publicamos, sí, libros de investigación, pero también monografías, seriales, resaltes académicos, textos profesionales, libros de texto más enfocados en posgrado. Pero, insisto, para cubrir y llegar a las necesidades que tiene cada usuario. De igual manera, para publicar en diferentes, digamos, tiempos. Luego, el doctor Óscar, la doctora Graceli, probablemente nos comenten sobre los tiempos que llevó su libro, etcétera, pero, por ejemplo, hay libros que se llegan a publicar en Emerald entre 6 y 12 semanas. ¿Por qué? Porque son un tipo de formato diferente, obviamente, más corto, más conciso, pero porque es lo que se necesita en ese momento. Necesitamos esa información ahora. Luego habrá más libros dentro de un año que hablen de la temática, pero ahora quiero ver, me estoy acordando siempre mucho del fenómeno Donald Trump, que ahora ya está, pues, pasado, ya pasó en boga, ¿verdad? Pero cuando ganó las elecciones, se publicaron libros a las pocas semanas de que ganara las elecciones, porque era el momento de decir, bueno, ¿cuál es el efecto Trump que ha ganado este señor las elecciones en Estados Unidos? Y la implicación que eso tiene, no solamente para México, sino para todo el mundo, ¿no? Obviamente, la facilidad de acceso, y no solo acceso, sino gestión, es vital. No toca el día de hoy. Yo sé que algunos de ustedes habrán estado seguramente en capacitaciones de mi compañera Renata, en las cuales se explica cómo acceder a los diferentes recursos de información, pero es importante que, sí, un material tan bueno, pero esté fácilmente accesible. Y para aquellos que se ocupan también de ver cuánto estamos recuperando de la inversión, pues también necesito saber qué tanto se está utilizando, que sea fácilmente gestionable. Y, claro, fácilmente, bueno, se me escapó esta slide, disculpadme, que tenga estos múltiples beneficios para toda la institución. Es decir, que pueda acceder toda la universidad, porque me estás hablando, un recurso muy bueno, pero si luego solo pueden acceder dos, tres personas a la vez, pues de nada me sirve, ¿no? Entonces, no, no, en Emerald vamos a aprovechar al máximo las bonanzas del Internet, que para eso están ahí. Y sobre todo hoy en día, que todos estamos en casa, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos un acceso multiusuario, que acceda toda la institución a la vez, y que se pueda descargar un número limitado de veces el libro que tenemos comprado. Ahora, lo que os contaba, todo es maravilloso, pero, oye, ¿qué tan fácil es adquirirlo? Pues esto es clave. Lo que contamos son con diversos, digamos, modelos flexibles que de alguna manera se van a adaptar a las necesidades, a lo que quiere la institución, e incluso, ¿por qué no decirlo?, al presupuesto que tiene en un momento determinado. Tenemos desde poder elegir, publicamos 3.000 libros, y la institución dice, déjame ver tu catálogo, que yo te voy a decir qué libros me quiero comprar. Perfecto, aquí tienes mi catálogo, la única restricción es que sean 25 libros mínimo, y a partir de ahí, bloques de 25, 25, 50, 75. Me voy al otro extremo, que es cuando dicen, no, mira, yo lo que quiero son tus mejores libros de negocios o de ciencias sociales y los más actuales, los que estés publicando ahora, en 2021, que como pueden ver, son apenas 300 libros, porque en Emerald premiamos más la calidad que no la cantidad. Ahora, de repente, si por políticas dicen, es que yo quiero los 3, 4 últimos años, también, también, tomamos todos los libros de negocios o de ciencias sociales, de los últimos 4 años los ponemos en un paquete especial, y así se los ofrecemos, o incluso aquellos que digan, es que yo lo que quiero son los libros de mercadeo, o los de finanzas, o los de educación. También podemos, también podemos. El último modelo, que es el que está en medio, es el más, digamos, basado en evidencia, que es, ok, accede a todos los libros de Emerald durante 12 meses, a esos 3.000 publicados, y los que se vayan publicando, y dentro de 12 meses, aparte de haber disfrutado el acceso, me dices cuáles te quieres quedar en perpetuidad para siempre. En base a lo que vayas viendo que se usa, en base a lo que vas viendo que te van pidiendo los demás colegas, profesores, etcétera, ok. Termino, termino ya para dar paso nuevamente a mi colega André, para que comiencen los doctores por su gran exposición, pues dejando aquí mi dato de contacto, seguramente que estas slides luego serán compartidas con ustedes. De todos modos, ahí tienen mi correo electrónico, mi teléfono, y abajo hay dos enlaces donde pueden ver más información sobre nuestros libros electrónicos. Entonces, yo voy a estar aquí ahora silenciado, pero muy atento a las preguntas que puedan ir haciendo para al final de la sesión responderlas con mucho gusto. Pues André, te devuelvo el mando para que por favor puedas continuar con los doctores la presentación. Gracias, Sergio. Gracias, Valeria, por la exposición y por darnos ese contexto que me parece muy interesante. La idea del VUCA, ¿no? Les comentaba justamente a Óscar y a Araceli sobre esa presión que tenemos muchos de nosotros para publicar, ¿no? Quiero presentar entonces a nuestros queridos invitados y mientras tanto, quiero tratar de poner a Óscar como presentador para que pueda compartir su pantalla con nosotros. Y mucha gente, Araceli y Óscar, les envían saludos desde Cali, Tamaulipas, Manizales, Colombia. Y quiero presentarles entonces a Araceli Almaraz Alvarado, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Social por el CIESAS Occidente y maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, donde es investigadora desde 1997. El doctor Óscar Javier Montiel Méndez es profesor de Administración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy tuvo su doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus profiles, currículos, están en línea en la página de registro y pueden encontrar muchas más informaciones sobre ellos, incluso en el libro, en los enlaces que hemos dejado para ustedes. Y quiero presentarles entonces y pasar la palabra a Óscar, a Araceli, e invitarles a compartir con nosotros un poco, claro, sobre dónde están ubicados. Claro, yo sé que están en México, Óscar en Ciudad Juárez, Araceli en Tijuana, pero imagino que muchos de nosotros que estamos aquí hoy tal vez no conozcan muy bien todo el México, que es un gran país, y creo que sería eso. Muchas gracias. Les agradezco mucho el tiempo que nos brindan y todo lo que iremos a ver. Muchas gracias. Andrés, están todos en mudo. De último momento. Déjame entonces... Ok, yo creo que el micrófono de Óscar debe de funcionar ahora. El de Araceli, yo creo que sí. Araceli, ¿puedes decirnos algo? El mío está listo. Ah, perfecto. Óscar, creo que faltaría el tuyo. Ya está. Gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Pues un gusto estar con todos ustedes aquí. Araceli y un servidor, pues planeamos esta presentación más bien como una charla, como un intercambio de opiniones y de, entre colegas, ¿no? De estas cuestiones que ya abordaban por ahí, tanto Sergio como Andrés, ¿no? De esta presión que tenemos que publicar, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Y, bueno, pues les doy la palabra a mi compañera Araceli. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas en las distintas latitudes. Y para nosotros es, pues, muy importante estar aquí con ustedes, compartiendo esta experiencia que hemos tenido con Emerald y que sin duda, pues, tuvo un proceso largo. Ya lo comentaremos en un momento porque no se trata solamente del punto de llegada, sino se trata de cómo nosotros como investigadores e investigadoras vamos avanzando y se nos va abriendo un panorama para poder publicar y para trazar un rumbo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Y ahorita vamos a darles como algunos de nuestros tips de esta experiencia. Comparto pantalla con la presentación para que tengan ustedes por ahí. Ahora sí, Oscar, podemos ver tu PowerPoint, pero no está en modo presentación. Ahí se ve. Ahora sí. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues, este es una charla que queremos compartir con ustedes, varios puntos de vista y varios sentires que hemos estado teniendo a lo largo de esta gran experiencia que hemos tenido con Emerald. La verdad es que ha sido un viaje fascinante, ¿no? Lleno de muchos matices y de una gran mirada, ¿no? De sucesos que nos han ido enriqueciendo a ambos en este viaje, ¿no? Repito, que hemos estado teniendo. Entonces, Baraceli, no sé si tú quieras empezar con esta parte, por favor. Sí, nosotros ahorita les podemos comentar que con Emerald hemos tenido una gran experiencia. Este es el libro con el que nosotros tuvimos este primer acercamiento y debo decirles que el primer acercamiento fue exitoso y redundó precisamente en este libro que tienen ustedes, que es la portada en pantalla, de Historia of Entrepreneurship in Mexico. Y una primera cuestión de este libro es que la realidad latinoamericana o la realidad de países de Latinoamérica está poco presente en las publicaciones en inglés, tanto en el continente americano como en Europa y en Asia. Y ese fue nuestro primer punto a favor. Yo creo que la mayor parte de quienes nos están acompañando son de Latinoamérica y entonces ahí tenemos un primer punto a favor. Tenemos una ventana de oportunidad porque hay realmente poco escrito sobre nuestras realidades y escrito en inglés. Entonces, creo que ese fue un primer punto a nuestro favor, pero la cuestión es que cómo llegamos a poner en la mesa de negociación de una editorial una propuesta que realmente trascienda nada más el que es un país latinoamericano y del cual no se tiene mucho conocimiento. No basta con eso. Es el punto de entrada, pero no basta con eso. Ya hacia el final de nuestra charla les iremos diciendo que gracias a esta primera experiencia se generó una segunda experiencia que la tiene mi colega con otros colaboradores para llevar a cabo esta publicación de Family Business Debates. Y tenemos además nuevamente en coordinación entre el doctor Oscar Montiño y yo un handbook, un handbook también sobre América Latina. Entonces, como verán, hay un interés creciente por conocer las realidades latinoamericanas y ese ya es un primer punto a nuestro favor. ¿Qué hacer? Bueno, se tienen que conjugar muchísimas más cosas, pero se las iremos comentando en el transcurso. Si quieres pasar a la siguiente y continúas tú, Oscar. Sí, claro, claro. Sí, bueno, una breve agenda de lo que vamos a charlar el día de hoy es un poco de cómo inició este viaje y cómo iniciarlo, ¿no? Esta parte de publicar nacionalmente contra este gran reto que implica muchas de las veces, sobre todo cuando uno inicia su carrera como investigador, el tratar de publicar internacionalmente, los alcances nacionales e internacionales de lo que nosotros como investigadores deseamos que nuestros trabajos obtengan o tengan, cómo es el contexto de México y a nivel latinoamericano que muchos de ustedes ya conocen y estaremos conversando, y espero todos un poco más acerca de ello. Algunos, algunos breves consejos de cómo mejorar la escritura en inglés o, yo sé que esta es una gran barrera para muchos de nosotros al principio. Sin embargo, bueno, se puede lograr, no es fácil, mentiría, se les dijo que es fácil, pero se puede lograr. Y algunos consejos finales para tener mayor probabilidad de éxito al tratar de llegar, al tratar de poner una propuesta sobre la mesa para publicar un libro con editoriales de gran prestigio como lo es Emerald. También veremos un poco acerca de ello, ¿no? Yo me sirvo comentar un poco los dos primeros puntos. Bueno, ¿cómo inició este viaje que se obtuvo? Bueno, pues, más que nada, bueno, pues, fue una inquietud de revisar la literatura, estar profundizando un poco acerca de lo que se ha puesto sobre la mesa, lo que se ha escrito, los debates en un momento dado recientes, y a partir de ello, bueno, pues, tratar de ser un poco propositivo, ¿no?, creativo, y tratar de hallar aristas que no se hayan abordado y que a partir de ello pudieran ser interesantes, no solamente para un contexto local o nacional o regional, sino incluso a nivel global, ¿no?, como fue este primer libro, ¿no? Bueno, coloco ahí algo de viaje a Europa porque en el 2018 yo recibí un apoyo para viajar a un congreso en Inglaterra, de la British Academy of Management, y ya para ese entonces, bueno, pues, no había, había algunos fondos, había algún recorte en ese sentido, ¿no?, pues, por obvias razones que todos conocemos, ¿no?, los contextos actuales nacionales, regionales, globales, y entonces, bueno, pues, tuve la oportunidad de viajar a Europa con una parte de apoyo, y la otra, bueno, pues, fue literalmente de mi bolsa, ¿no?, fueron, me gasté casi, creo que como mil dólares, más o menos, de mi bolsa, pero bueno, ese viaje a Europa fue muy interesante porque de ahí yo tuve la oportunidad de conocer a la gente de Emerald, y ellos me platicaron mucho cerca de la editorial, estuve en una presentación en el congreso que Emerald hizo, y me entusiasmó mucho la idea, mucho, mucho la idea, ¿no?, y regresando, bueno, pues, entonces esta idea que yo ya tenía a partir de la revisión de literatura, pues, fue tomando un poco más de cuerpo, un poco más de volumen, y a partir de ello, bueno, pues, este, finalmente, Araceli y un servidor, pues, decidimos que esta propuesta que se tenía, pues, poder llevarla hacia esa instancia, hacia Emerald, ¿no?, lo cual fue, no fue nada fácil, ¿no?, porque había que romper paradigmas, ¿no?, en lo personal, pues, por todos los contextos que ya platicaremos, pero bueno, pues, finalmente lo intentamos y se logró, ¿no? No sé si tú quieras seguir, Araceli, con los siguientes puntos. Claro, este contacto de Oscar Montiel con la gente de Emerald, bueno, pues, va a ser una primer hebra de toda esta gran madeja. La otra gran madeja se genera a través de nuestras redes, de nuestras redes con otros colegas que finalmente materializan redes transdisciplinarias o disciplinarias. Yo quiero decir que mi acercamiento con Oscar fue a través de otro gran colega y amigo, Bernardo Batis, con quien coincidí en un evento que se realizó en una importante institución en la Ciudad de México, que es el CIDE. Ahí fui invitada por un grupo de colegas y ahí, en esta charla informal, después de este evento que tuvimos sobre historia económica, finalmente él me pidió contactar a Oscar porque había ahí una posibilidad de hacer algún tipo de trabajo en el futuro. Fue así como Oscar y yo, que no nos conocíamos hace varios años y ahora, bueno, no solamente creo que somos grandes colegas, sino creo que también podría decir que somos amigos porque, bueno, en el trabajo conjunto, en la asociación, te va llevando a fortalecer estos lazos porque al final de cuentas un libro te implica tener no solamente esta capacidad académica, sino tienes que forzar muchas cosas a que cuadren, a organizar. Entonces, está uno en contacto con, en este caso, mi coeditor o yo como coeditora y entonces uno empieza a tener ahí esa relación que es precisamente de, puede ser en una sola disciplina o puede ser en dos disciplinas, como en este caso, él desde el área de la administración, yo desde la historia económica y hacer empatar. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces nos encasillamos solamente desde nuestra disciplina y con los colegas que siempre hemos trabajado. Y a veces eso nos puede llevar a tener ciertas limitaciones, a no ampliar y explorar muchas más oportunidades. Fue así que esta grata coincidencia nos permitió conocernos en un viaje que Oscar hizo a la Autónoma de Baja California, que es en mi región, y empezamos cada vez a madurar la idea. Él, con una trayectoria ya de varios años en la investigación, y yo también, con ya dos décadas de investigación, pusimos en la mesa no solamente de lo que les vamos a hablar ahorita, que son las ideas centrales. Yo en esta parte lo que les quiero comentar y que no duden en fortalecer esas redes o ampliarse, explorar redes con colegas de otras disciplinas, porque cuando uno pone en la mesa este conocimiento acumulado por varios años, se vuelve muy rico, muy rico a la hora de organizar, a la hora de coordinar. Y yo creo que también una cuestión que nos ha ayudado mucho es que estamos en igualdad de condiciones para colaborar y para generar este entendimiento. Entonces, el llegar a diferentes comunidades epistémicas, por ejemplo, en este primer libro de History of Entrepreneurship in México, tuvimos la posibilidad de hablar y generar nuevas redes con otros colegas del resto del país y que se sumaron desde sus disciplinas. Así que tuvimos desde administradores, desde administradores de empresas, desde colegas de las ciencias sociales como la antropología, doctoras en ciencias sociales, muy abocadas más al estudio de la organización al interior de la empresa. Entonces, tuvimos incluso economistas que trabajaron duro, el dato duro. Entonces, esto hizo muy rica nuestra colaboración. Esto para mí es muy importante, los socios en la academia. Y es a veces un reto porque el ego parece que se pone adelante. Entonces, yo creo que para tener buenos socios en la academia, hay que tener esa claridad de que uno coordina, coordina esfuerzos, sobre todo cuando uno es coeditor, y que tienes que abrirte a diferentes comunidades epistémicas. Si quieres, le damos a la siguiente, Oscar. Sí, sí, solamente agregaría un par de cosas. Sí, efectivamente, esta parte de abrir los campos en los que uno se desenvuelve de manera ordinaria, ha sido, y voy a hablar ya en lo particular, ha sido fascinante, la verdad. Lo que yo he aprendido de historiadores económicos, de Araceli, por supuesto, y de los colegas que han trabajado en los libros, en estos textos, ha sido realmente muy, muy rico, muy, muy profundo. Abre nuevos panoramas, lo retroalimenta uno de varias ideas que uno jamás pensó, y tener socios en la academia, que es el último punto, y ya con esto paso al siguiente slide, es vital. Yo, la verdad, y lo digo públicamente, no pude haber tenido, hablando de este viaje, no pude haber tenido una mejor compañera, Caraceli, en este viaje. Ha sido muy enriquecedor, y ha sido realmente muy, muy padre, el trabajo que hemos hecho, y en este libro que les vamos a enseñar, en el siguiente, que está por salir el próximo año, y seguramente en los próximos, porque ya tenemos por ahí algo pensado para el futuro, ¿no? Bueno, esta parte de publicar en la parte localmente o internacionalmente, bueno, pues se encuentra uno con varios elementos interesantes, ¿no? En la parte local o nacional, generalmente, pues uno lo que hace es trabajar y de trabajar los mismos paradigmas, ¿no? Que están muy, que generalmente vienen del occidente, ¿no? O vienen de la escuela europea y americana, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces tienen poca amplitud y poca difusión, porque generalmente uno trabaja desde los contextos que están más próximos a uno. Y entonces, bueno, cuando uno quiere abrirse a lo internacional, estamos hablando de la experiencia de nosotros, ¿no? Ya ustedes nos comentarán al final de esta charla. Y cuando uno quiere abrirse a la parte internacional, bueno, pues nos encontramos nosotros con que había que diseñar y rediseñar, o reinventarnos, ¿no? Como investigadores, para tratar de poner sobre la mesa temas que fueran de vanguardia, no solamente para el público local, nacional, regional, sino a nivel global, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Que también fueran originales. Esta parte de originalidad es vital, es el lápice realmente de todo esto. También nosotros nos vimos confrontados con esta parte de pensar fuera de la caja, incluso sin la caja misma, para tratar de romper todo lo que traíamos, ¿no? Que es un bagaje que uno va arrastrando inevitablemente, y tratar de ver cómo reestructurar varias ideas que ya han puesto sobre la mesa otras personas, otros antes que nosotros, y bueno, pues mirar hacia el futuro de una manera distinta, ¿no? Y las barreras de entrada, pues obvio, ¿no? El idioma, sin lugar a dudas, ¿no? Con Emerald se publica exclusivamente en inglés. Entonces, bueno, pues el idioma también en un momento dado juega un papel importante. Ahora, Céline, perdón, no sé si quieras comentar tú algo al respecto. Claro. Yo quisiera comentar que lo que ya nos dice Oscar de la poca amplitud nos pasa, y no es que sea malo. Yo creo que en las primeras etapas, como investigador e investigadora, tendemos a escribir, a votar los contextos más próximos, más cercanos, a hablar incluso a nivel nacional, y en la medida que nosotros vamos recuperando información de contextos que no son próximos, pues obviamente que tenemos que acudir a nuestras redes. Yo vuelvo a la cuestión de las redes y a los socios. En la medida en que podemos ofrecer mucha mayor amplitud es que tenemos obligadamente que recurrir a nuestras redes de colegas, porque no podemos ni estar en todos lados, ni abarcar todos los periodos, ni abarcar todas las empresas, ni todas las trayectorias empresariales, o todos los dinamismos económicos que se quieran. Entonces, forzosamente ofrecer y avanzar en el conocimiento, pues nos va empujando a tener cada vez más amplitud. Sin embargo, yo pues invito a todos y a todas quienes nos están acompañando, a que esto de pensar más allá de nuestros contextos nacionales, lo lleven a cabo, piensen internacionalmente, pero puede ser no solamente América Latina, sino realmente pensar globalmente, ahora sí que actuar local, pensar global, y en ese sentido ir dialogando con los paradigmas, porque no tener esa perspicacia de empezar incluso a repensar esos paradigmas que nos llegan de otro lado, pues nos dejan encajonados en esto que ya comentaba Oscar, de estar siempre con esos referentes, que por fuerza las realidades latinoamericanas nos deben llevar a repensar e incluso a debatir, a dialogar y a generar nuevas propuestas. En ese sentido va la originalidad, va la vanguardia, muchos procesos que de repente leemos que están sucediendo, sucedieron con otros contextos de negocios, de empresas, en algún otro país, y decimos, es que eso ya pasó en América Latina, pues sí, pero no está dicho y no está puesto en las líneas de debate. Entonces, en ese sentido sí les invitamos a pensar fuera de la caja, y efectivamente hay una barrera, la barrera es el idioma, pero logrado este punto y logradas las asociaciones académicas, con grupos de investigadores e investigadoras que van avanzando muy sólidamente en su carrera, creo que nos lleva hacia ese punto, y nos llevará sin duda a proponer desde América Latina incluso estos nuevos debates. Yo en ese sentido les invito a, no es que se deje lo local versus lo internacional, no, es decir, no uno eclipsa al otro, sino más bien mirar a lo internacional, y obviamente siguiendo con lo que nos ocupa a nivel nacional, que pues también hay que seguirlo debatiendo y discutiendo. Sí, y bueno, ya como último punto, esta parte de barrera de entrada del idioma, yo más bien lo vería como un área de oportunidad, porque también, y es un hecho innegable, para mal o para bien, en ese idioma, en el idioma inglés, es donde se publica la mayor parte del conocimiento a nivel mundial actualmente. Y aparte, eso le da a uno entrada a otros públicos, a otras audiencias, y uno permite que el trabajo de uno, pues pueda ser leído, visto, por otras audiencias, como decía. Entonces, en este momento, si uno quiere crecer, yo veo que publicar en idioma inglés, es el medio adecuado para, uno de los medios adecuados para poder hacerlo. Bueno, en esta parte del contexto de México y latinoamericano, bueno, pues, aquí podrá haber diferentes posiciones al respecto, pero sí consideramos que puede, y lo ponemos como pregunta a ambas, porque pensamos que posiblemente pudiera llegar a ocurrir en nuestras regiones, esta parte de una, de estar en una zona de confort, de estar, a lo mejor, muy, muy focalizados, ¿no?, en la dinámica de cumplir con los indicadores, que en las instituciones, nuestras instituciones, y nuestros sistemas nacionales, en el caso de México, los temas nacionales de investigadores, solicitan, para uno, ¿no? Entonces, sí, sí sería bueno que en algún momento, cada uno, pudiera reflexionar un poco acerca de, si realmente estamos o no en una zona de confort, y si esta, si esta, esta dinámica de los indicadores, es o no una trampa, para el desarrollo de uno como investigador, ¿no? En el sentido de que, bueno, y aquí retomo un poco la teoría de la agencia, ¿no?, de Fama y Jensen, ¿no? A lo mejor, muchas de las veces uno cuando se enfoca en cumplir con indicadores, bueno, uno puede cumplir con los indicadores, pero, realmente no crece uno como investigador, ¿no? Entonces, habría que, a lo mejor, ponderar un poco esa parte. ¿no? Araceli, adelante, por favor. Sí, el contexto de nuestro país, de México, en donde estamos Oscar y yo, y el latinoamericano, nos ha estado empujando, cada vez más, a tener que publicar, mucho más. ahora se compite internamente en las instituciones de investigación en las universidades para alcanzar incentivos como pueden ser estímulos a la productividad académica o diferentes programas que lo que están buscando es una mayor publicación, producción, y algunas institución y algunas institución y algunas instituciones incluso tienen, por supuesto, la consigna de que sus investigadores publiquen cada vez más en journals y en journals de alto impacto. Esto obviamente nos mete en una, en un estrés, en una presión de publicar, porque además esto tiene plazos definidos, generalmente las evaluaciones son anuales, luego ya los sistemas nacionales de investigación, pues, te piden productividad en periodos un poquito más largos, pero uno puede estar en esa zona de confort, si uno de alguna manera, pues, publica, como ya lo decíamos, en lo local, ya tiene más o menos establecidos como que revistas, este, porque la ventaja, y yo creo que eso también hay que, esa parte sí hay que resaltarla, es que en América Latina tenemos también buenas revistas y se produce bien, entonces, bueno, pues, ahí como que si uno encuentra ese camino, pues, como que está más o menos resuelta la cuestión de los indicadores. Entonces, lo, el problema viene cuando tú intentas pasar de un nivel a otro y donde los indicadores que te piden son cada vez mayores y entonces finalmente tú dices, bueno, me quedo a lo mejor escribiendo solo en español y ya le hallé y no pasa nada. Me exigen escribiendo solo artículos, yo ya le hallé también mi caminito, tengo un proyecto y no hay problema. Y entonces, escribir libros, este, pues, se ve como una, a lo mejor, una meta que no es tan prioritaria y que sí, ahí sí quiero yo insistir, lleva su tiempo y a lo mejor dices, bueno, no, si le quiero invertir dos años a un libro, que eso fue lo que nos llevó más o menos el libro de Historia of Entrepreneurship in México, pues, es mucho, no me va a alcanzar, le voy a dedicar mucho tiempo y entonces mejor me voy por los indicadores más rapiditos, que son la publicación de artículos donde inmediatamente me dicen sí, no, y donde puedo realmente yo solo, porque aquí también viene la trampa, le pueden ver la trampa del investigador solitario, yo lo escribo solo y entonces yo me administro y yo voy generando como mis rutas, este, muy claras y muy precisas. Quiero decirles que desgraciadamente escribir un libro, al menos el de estas características, no toma poco tiempo, pero por otro lado, lo que sí les quiero decir es que es muy importante para el avance del conocimiento, para nuestras carreras y para la proyección de América Latina. A ese tipo de libros que nos llevan dos años, porque puede haber otros que son mucho más sencillos y que nos lleven menos tiempo, pero los que llevan más tiempo nos dejan grandes satisfacciones. Satisfacciones para la carrera personal, profesional, satisfacciones para el avance del conocimiento, y satisfacciones, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, para que el debate a nivel internacional también tenga el ingrediente de América Latina. Entonces, aquí yo termino diciendo que hay que tomar riesgos, hay que generar propuestas novedosas, originales, eso lo vamos a hablar en el siguiente, con la siguiente slide, pero enlazo lo que les estoy diciendo con tomar riesgos. Entonces, si yo sigo produciendo lo que me están pidiendo, pero le apuesto a la publicación de un libro que se lleva un poquito más de tiempo, eso es un riesgo, ¿sí? Ese es un riesgo que uno asume como investigador o investigadora, pero créanme, es muy satisfactorio y muy bueno para el debate latinoamericano en lo global. Sí, yo ahorita que leía lo de tomar riesgos, recorraste a la Selly, ¿no? Cuando platicábamos de esta posibilidad de Emerald, ¿no? Y los dos decíamos, híjole, ¿cómo ves, no? Diseñamos la propuesta, se la enviamos a Emerald, y bueno, los dos decíamos, bueno, que no arriesgan no ganan, ¿no? Entonces, pues vamos a arriesgarnos, ¿no? Y vamos a hacerlo lo mejor que podamos, y vamos a ver si es aceptada y pues fue aceptada, ¿no? Entonces, y miren hasta dónde ya llegamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues la parte del idioma inglés, bueno, pues yo solamente les comentaría de mi parte, ¿no? Que cómo vencer este gran obstáculo que al principio lo es, porque lo es, es la verdad, sobre todo cuando no es tu idioma nativo, y sobre todo cuando no tienes una gran preparación en el idioma o el gran entrenamiento en él. Bueno, pues es leer, 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 y leer infinitamente en ese idioma, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno empezar a tratar de intentar finalmente, pues este, escribir un poco, ¿no? Y bueno, pues de manera paulatina, pues ir creciendo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues finalmente, como se coloca ahí, ¿no? Pues es intentar con todas las casas editoras, ¿no? Estar muy al pendiente de qué es lo que están publicando, cómo se manejan, la exposición que tienen, en el prestigio que tienen, en el caso de Emerald, pues ustedes saben que es una casa de gran prestigio a nivel global. Y bueno, pues yo cerraría mi participación, le daría la palabra a mi compañera Araceli, nada más señalando lo que está en amarillo, ¿no? No olvidar que todo esto que estamos abordando es un proceso académico emprendedor. O sea, es la importancia de vernos a nosotros mismos, no como personas que publicamos, sino como personas que sí, que sí publican, pero publican a partir de un proceso emprendedor, donde hay, o donde debe de haber una gran creatividad, una gran imaginación, donde debemos de innovarnos a nosotros mismos y a los temas que estamos abordando, y finalmente, pues trazarnos un proyecto emprendedor, ¿no? Desde la naturaleza académica, y llegar a él diseñando estrategias adecuadas para poder ir paso a paso hasta alcanzar esas metas, ¿no? Sí, Araceli, perdón. Claro, además de esto que ya señala mi colega Óscar Montiel, yo creo que en el proceso de emprendimiento, de una idea que puede llegar a buen puerto y tener su publicación, como en este caso los libros que estamos nosotros ya coeditando con Emerald, pues requiere de tener objetivos claros, es decir, ¿qué es lo que quiero? Porque eso lo va a pedir Emerald, y si uno no tiene un objetivo claro, inmediatamente ahí la idea puede ser rechazada. La ruta más idónea, y ustedes se preguntarán, bueno, Araceli Almaraz, pero a ver, ¿cómo yo sé cuál es una ruta idónea? Aquí la experiencia te lo va a decir. Uno va explorando sus, ya una vez que te aceptan la idea, como las diferentes vías para organizar a tus equipos, y entonces la ruta, nosotros ahora ya con nuestra segunda y tercera experiencia, vamos ya teniendo como esta posibilidad de decir, bueno, esta ruta me funcionó con este grupo, este otro grupo es más amplio, voy a seguirlo de esta manera, pero todo asociado al objetivo claro, es decir, si tenemos un handbook, si hay que escribir algo sobre un país en particular, y un país no quiere decir, no es igual a una o dos ciudades, hay que poner muchas más ciudades que representen la riqueza del país, muchas veces decimos, el caso, por ejemplo, mexicano, y nada más está referido a una o dos ciudades, pues no, ese no es el caso de un país, sino hay que representar la diversidad, por eso insisto en los objetivos claros. La ruta idónea para trabajar con los equipos requiere mucho esto, de lo que ya comentamos anteriormente, de esas buenas sociedades, primero entre coeditores, que además yo les invitaría que si van a tener su primera experiencia para publicar un libro, claro que la ruta del editor solo puede ser magnífica, pero a nosotros en la coedición nos ha ido fabuloso, porque hemos ampliado nuestras redes. Luego cuidar el proceso, uno no puede descuidar como editor o coeditor, no puede descuidar en ningún momento el trato con tus colegas colaboradores, la relación con Emerald, hay que cuidar todo el proceso y por supuesto, la calidad de los documentos, ¿no? Y efectivamente hay que intentar con todas las editoriales, pero siempre y cuando, si tenemos claro todo lo anterior, seguramente que vamos a tener magníficos resultados. Yo les invito a que con Emerald intenten, se acerquen, y que hagan sus propuestas, que sean innovadores, que presenten una riqueza en las propuestas que se ponen, de lo que no existe, de lo que no hay, de lo que se ha discutido poco, porque realmente pues de lo que se trata es avanzar en el conocimiento. Si quieres darle a la siguiente. Bueno, pasos para lograrlo. Bueno, pues retomando los puntos que ya comentaba Araceli, el equipo de trabajo es fundamental. O sea, realmente ustedes tienen que, si alguien de la audiencia está pensando seriamente, piensa que tiene una idea con las características que ya hemos señalado, si lo invitaríamos a que no fuera, bueno, lo puede hacer, ¿no? Obvio, pero yo pienso que sería más rico que lo hiciera en equipo. Que seleccionara muy bien el equipo de trabajo, ¿no? Su coeditor o coeditores, para que realmente empezara con el pie derecho en esta dinámica, ¿no? Lo que ya hemos comentado, ¿no? La propuesta original, retadora, agresiva, en el buen sentido de la palabra, lo que ya comentamos en la anterior diapositiva, el académico debe de considerarse como emprendedor. Para nosotros eso es clave, ¿eh? Y ahorita le vamos a contar un poco acerca de los diferentes temas que se abordan en los libros y cuántos colegas están involucrados en estos proyectos. El trabajo arduo, hay que tener mucha conciencia de él. O sea, realmente, y como bien atinadamente lo decía Araceli, es un trabajo, la verdad, arduo, es pesado. Me viene a la mente ahorita, Araceli, con el handbook, ¿no? A finales de noviembre y diciembre del año pasado. ¿Cuántos zooms realizamos con los autores, con los colaboradores de cada capítulo? ¿No? Como 30 o 35 zooms. Yo recuerdo que estábamos, si mal no recuerdo, eran como 3 días antes de Navidad o 2 días antes de Navidad, y estábamos haciendo zooms todavía, ¿no? Con los colaboradores de cada capítulo, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo, ¿eh? Eso sí, eso sí se los podemos firmar, no una, varias veces, Araceli y yo, ¿no? Innumerables reuniones para tratar de afinar los puntos, sobre todo con los colaboradores, pero con tu coeditor, ¿no? En este caso, ¿no? Un diálogo permanente, una búsqueda incesante y profunda de datos, de nuevas ideas, de una imaginación totalmente abierta para tratar de buscar y de ajustar diferentes perspectivas y matices que se van dando en el desarrollo del producto, en este caso, el libro, ¿no? Hacer un benchmarking de textos también es fundamental para ver qué se ha publicado o qué no y cómo diferenciar nuestro producto del otro, ¿no? Y ya con esto cierro para dar el paso a Araceli, también para que nos comente sobre este slide. Le pusimos ahí las grandes ligas porque eso fue lo que comentábamos, él y yo, ¿no? Cuando Emerald nos dice que sí y empezamos los trabajos para el primer libro, The History of Entrepreneurship in México, comentábamos, ¿no? Bueno, ya llegamos a las grandes ligas, pues ahora nos quedamos aquí, ¿no? O sea, y a ver cómo lo hacemos y nos quedamos, ¿no? Y tal nos quedamos que hacemos la propuesta, nos autorizan el handbook, primero en la historia para América Latina de ese tipo. Y bueno, este, ya tenemos por ahí pensado también otras cosas para quedarnos en las grandes ligas, ¿no? Entonces, ya llegamos, ahora nos quedamos, ¿no? Adelante, Araceli, perdón. Claro, no, bueno, el segundo proyecto con Emerald justamente ya no era sobre un país, era sobre toda una región, sobre América Latina, pero Emerald nos dice, ¿saben qué? Sí les, sí nos gusta su propuesta, pero antes de esa propuesta de tres libros, que uno era para emprendimiento, otro para creatividad y otro para innovación, requerimos un handbook. Y de repente nosotros nos pusimos a pensar, bueno, un handbook, los manuales en América Latina no son como lo más usual. Y aquí es cuando a veces las propuestas retadoras vienen de la otra, de la contraparte, en este caso de Emerald. Nosotros habíamos lanzado una propuesta, nos había ido ya muy bien con el libro del emprendimiento en México, pero Emerald nos dice, sí, pero esa propuesta que ustedes nos hacen va a ser en un segundo momento. Ahorita queremos que se haga este handbook porque se requiere saber qué hay en América Latina sobre estos temas que ustedes están proponiendo. Entonces, ahí fue, más que hacer una propuesta retadora, aceptar el reto. Lo aceptamos y como bien dice Oscar, estábamos a finales del 2020 con todos los participantes, logramos reunir, nuestra propuesta rearmada fue de 30 capítulos, más de 60, más o menos un promedio entre 50 y 60 autores. Y entonces teníamos que rendir, hacer, rendir nuestra capacidad de interlocución, porque además era explicar a incluso personas que tienen con mucha trayectoria en América Latina, gente muy reconocida, pero que bien sabía que no es muy usual tener manuales. Y entonces explicar la importancia del manual, porque el manual, cómo se escribe o la libertad para escribir en un manual. Y eso nos hizo repensar de manera muy distinta a lo que habíamos trabajado en el primer libro. Entonces, yo esa parte sí le agradezco de Emerald. Primero, porque nos hizo cambiar nuestro chip a otro que no teníamos. segundo, porque ese libro, ese handbook que ya se menciona que es primero en lo que publica de América Latina, seguramente, y tenemos fe en ello, que va a ser muy citado y que realmente el tener ese manual va a acercar a mucha bibliografía que está ahí, que se escribe, que se tiene, pero que no es conocida en otras latitudes. Entonces, aquí yo resalto mucho ese diálogo, esas reuniones con los colegas, con los colaboradores, gente además con mucha capacidad, unos de, incluso tenemos varios eméritos que están colaborando en este, en este handbook y entonces, bueno, eso fue buenísimo, pero es cuando uno tiene que realmente decir, claro, acepto ese reto, o sea, acepto el reto, entiendo la idea y entonces ya nosotros armamos toda nuestra estrategia, nuestra ruta y la fuimos diseñando y ahora creo que pues va a ser un excelente producto gracias a Emerald y a que nosotros aceptamos ese reto, ¿no? Sí, así es, y como decía, ahora se le son 31 capítulos, cerca de 50 colaboradores de toda América Latina, algunos localizados en Europa y bueno, ¿no? algo excelente, excelente, bueno, cerraríamos nuestra charla, antes de que se me olvide, porque fue un error mío, en la primera diapositiva colocábamos una foto, una imagen de una taza de café, era porque así visualizamos esta charla, ¿no? como si todos, ¿no? de manera virtual nos estuviéramos tomando un café y que conversáramos, ¿no? sobre las inquietudes de todos ustedes y bueno, en lo que modestamente pudiéramos apoyarlos Saraceli y un servidor, ¿no? en esta dinámica y cerraríamos con esto, ¿qué clase de investigador quiero ser? y esta cita es una cita muy conocida, ¿no? sobre todo en los libros que están enfocados a tratar de de explorar cómo generar teorías, ¿no? y bueno, pues aquí lo menciona Astley, ¿no? dice, bueno, tú puedes, hay dos caminos, ¿no? puedes pensar en ser un científico mediocre o un investigador mediocre, aquel que es incapaz de ver más allá de los paradigmas ya establecidos o puedes pensar en ser un investigador o un científico exitoso que es perverso, ¿no? en el buen sentido de la palabra, que siempre trata de cuestionar las miradas del mundo ya establecidas o aceptadas y que trata de crear oportunidades para de manera crítica rechazar algo que está ya aceptado o que algo que ya está dado por como por un hecho o por otro, ¿no? entonces sí también hay que, porque también hay que mencionarlo, el ser de la segunda categoría, ¿no? investigador exitoso conlleva riesgos, conlleva riesgos, conlleva mucho tiempo invertido, conlleva rechazos, ¿no? yo recuerdo por ejemplo, bueno, en el primer artículo que yo publiqué en una revista Q1, ese centro directo, ¿no? la verdad ahí fue muy gratificante, ¿no? y de hecho es un journal de Emiranet, por cierto, después, si alguien quiere le paso el dato, un gran journal, por cierto, de empleos familiares, pero en el segundo, la segunda ocasión, ahí sí fue un reto, ¿no? para, para este, para este artículo, logró entrar hasta la cuarta ocasión, pero bueno, eso porque la verdad nosotros pusimos sobre la mesa algo que imaginamos, construimos, elaboramos y bueno, pensábamos que era un constructo muy interesante de proponer y, pero, pero, sufrió un rechazo de tres ocasiones y no nos dimos por vencidos y hasta la cuarta entró, que por eso está próximo a publicarse, yo creo que la semana que viene o en dos semanas y, pero bueno, uno, uno elige qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? y, y bueno, el camino, el segundo camino es más largo, es más tortuoso, conlleva más sacrificio, más, es más, lleva con más, lleva más penurias junto a uno, pero, pero al final es, uno crece muchísimo y la verdad, uno sí se lleva un gran sabor de boca, yo, Adelante, la serie. Más bien, si quieres, la siguiente. La siguiente, gracias. Sí, la siguiente es, publiquen, en la medida de sus posibilidades en Emerald, este, obviamente sigan el camino para hacer propuestas, gracias por habernos acompañado, estamos aquí para, pues, contestar cualquiera de las preguntas que, que nos hagan y, este, de verdad, van a tener muchas satisfacciones si inician su camino y este camino llega a lo que ustedes están viendo en pantalla, a tener ya con uno mismo su libro, su publicación y a, pues, a debatir y a tener redes con el resto de otras comunidades. Muchas gracias, Si tengas. Les agradezco mucho la sesión, mucha gente les saluda, les agradece, incluso les felicita por la idea del atreverse, ¿no? Y les comento que cuando pude platicar con Oscar y a Racely, me encantó mucho eso que comentan sobre la idea del crecimiento personal, ¿no? Y estoy seguro que todos encantados con lo que acabamos de escuchar. Mucha gente aprovecha aquí los últimos comentarios de ustedes y nos preguntan sobre claro, se entiende que el tiempo de publicación de un libro es largo porque es un gran volumen, pero en términos de tiempo con Emerald, ¿cómo les fue? Bueno, a Racely le hacía mención de que habían sido dos años en la preparación del libro, o sea, desde que nos juntamos, vamos preparando la propuesta, se presenta ante Emerald y finalmente se ve publicado, a eso nos referíamos, pero para ser más específicos y a Racely si me equivoco me corriges, por favor, el tiempo, cuando presentamos la propuesta ante Emerald de este libro, el primero, The History of Entrepreneurship, la presentamos y si mal no recuerdo recibimos respuesta aprobatoria a los cuatro meses, algo así, Tres o cuatro meses, la verdad fue bastante rápido, estábamos sorprendidos, para el segundo libro ahí pasó un poquito más de tiempo, bueno, porque ya estábamos inmersos en la contingencia sanitaria, en la pandemia y toda la dinámica que conlleva, entonces ahí sí, bueno, pues obvio, todas las compañeras en el mundo y todas las dinámicas se hicieron más lentas, pero ahí pasaron como unos seis meses tal vez en darnos el visto bueno para el handbook, el primer libro cuando se entregó el manuscrito final ante Emerald, si mal no recuerdo pasaron desde que lo entregamos hasta que fue publicado, han de haber pasado cuando más unos cuatro o cinco meses en lo que entregamos el manuscrito y el libro ya estaba publicado, yo creo que unos cuatro o cinco meses habrá sido, la verdad y yo sé que algunos van a pensar es que es políticamente correcto que Oscar lo diga así, pero la verdad es que no, la gente que me conoce sabe que si lo digo es porque así lo siento, yo estoy muy contento con Emerald, estoy fascinado con Emerald, la verdad es que nos han tratado súper bien, siempre han estado ahí al pendiente de nosotros, nos han contestado los correos rápido, siempre hemos recibido total apoyo y de hecho lo voy a mentirar aquí pero en lo personal yo tengo pensado hacer un libro de autoría mía, a lo mejor en uno o dos años y el primer lugar que yo pensé es Emerald, o sea, yo lo voy a proponer ante Emerald porque la verdad yo estuve muy contento con la editorial. Sí, yo quisiera comentar adicional algo que sí es muy importante, una vez que te aprueban, los tiempos efectivamente son relativamente cortos, o sea, tres, cuatro meses es realmente corto el tiempo, pero una vez que te aprueban, si te dicen que sí, tienes que hacer algunos ajustes y ahí es donde más bien uno tiene que ser muy rápido en dar respuesta para decir si acepto estas condiciones, ahí va, porque siempre te hacen comentarios porque las propuestas son dictaminadas, eso es algo que tienen que saber, o sea, hay un cuerpo de dictaminadores al interior de Emerald, desde la pertinencia, el tipo de propuesta que llega, qué sé yo, en cuanto te dice Emerald que sí, te da también un tiempo definido para que tú hagas el ajuste a la propuesta final, cómo va a quedar y la que ya no se va a mover, y esa es la otra cuestión, que cuando uno ya le envía y que tiene que ser también en tiempos muy cortos a Emerald que se acepte y demás, ahí hay un compromiso que ese prácticamente es inamovible, y entonces es como estos compromisos que esos sí están firmados, están plasmados en piedra y prácticamente ahí ya no se puede uno mover, entonces uno tiene que ser muy claro en ese sentido, pero en realidad sí, es muy rápido, lo que tarda más es que tú tengas el material conjunto, lo envíes a Emerald y ese último trecho pues ya son cinco meses al final, cuatro meses al principio en lo que esperas y luego otros cuatro, cinco, seis, quizás hasta seis meses, entonces ya se hacen los 18, 20 meses más o menos que les comentaba yo que eran en promedio dos años, y la pandemia, claro, nos retrasó un poquito el que nos dieran la respuesta para el handbook, pero no era que no hubiera cero comunicación, o sea, sí había comunicación, pero nos decían aguántenos un poco porque está en el proceso interno de valorarse la propuesta y demás, entonces, sí es muy rápido, Emerald, sobre todo hay que estar uno muy atento una vez que te dan el sí. Sí, y perdón, y lo que desear a hacer es vital, o sea, el plazo de entrega del libro es sí o sí, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, o sea, si uno se compromete a entregar el libro por decir una fecha, ¿no?, el 30 de mayo, el 31 de mayo, es el 31 de mayo, no es el 1 de junio, no es el 3 de junio, es el 31 de mayo. Perfecto. Tenemos algunas preguntas más, creo que tenemos tiempo para dos, hay una muy interesante que es sobre el futuro, ¿cómo ven el futuro en términos de publicaciones? Si seguirán publicando más libros o más artículos, creo que es una pregunta más personal, digamos. Araceli, si quieras. Yo creo que es una combinación, no podemos solamente dedicarnos a esta presión de los artículos, los artículos, efectivamente, estos reconocimientos de factores de impacto, justamente nos las están pidiendo las instituciones cada vez más, pero no puede ser la única vía, tiene que ser una combinación, los libros, los grandes libros, los libros que están poniendo ciertos debates, marcan, marcan periodos, marcan justamente inicios o fines de paradigmas, y yo creo que esa es una vía que como investigadores no podemos dejar, independientemente de que se nos exija institucionalmente la publicación de artículos, tiene que ser una combinación, y yo sería incluso de la idea y yo misma la hago, hay otras maneras también de divulgar el conocimiento, no solamente los artículos con factor de impacto, no solamente los libros, las dos son muy importantes, como investigadores y que estamos generando conocimiento, estamos obligados a devolverle a cada uno de nuestras instituciones y a nuestros países parte de lo que estamos investigando, y ahí también puede ser con otro tipo de recursos, que pueden ser recursos visuales, que pueden ser folletos, que pueden ser otro tipo de divulgación, la divulgación de la ciencia creo que la tenemos que tener clarísima en todo momento como investigadores e investigadoras. Sí, por mi parte es igual, es la misma combinación, no te puedes sujetar o atar a un solo formato, y hago un paréntesis, aunque yo sé que la plática o la charla es sobre los libros, pero por ejemplo también debo mencionar que en la parte de los journals, también, en Emerald, muy padre toda la dinámica, la verdad es que yo en lo personal también con los journals de Emerald estoy muy contento, nos han dado respuesta muy rápida, con muy buenos feedbacks de los dictaminadores de los artículos, entonces, por esa parte también creo que también es bueno mencionarlo. Muchas gracias, la última pregunta, no sé si Sergio todavía está, yo creo que sería más bien para ti, Sergio, es sobre cómo, cuáles son las áreas que publica Emerald, los libros, y cómo se puede revisar los contenidos, saber qué publicamos. Ok, principalmente, como os comentaba antes, publicamos en dos principales áreas, el área de ciencias económicas administrativas y el área de ciencias sociales con una gran especialización como visteis antes, entonces, en ciencias económicas está toda la parte de liderazgo, emprendimiento, mercadeo, políticas públicas, gestión ambiental, etcétera, ¿no? Para esto, para poder evaluarlo, yo les agradecería si me pueden contactar, por favor, o si no, si Andrés sabes quién fue el que hizo la pregunta, yo con mucho gusto contactaré a esa persona, voy a poner en el chat para todos mi correo electrónico para que me puedan contactar con cualquier duda que tengáis sobre las áreas o cómo poder evaluarlas y con mucho gusto os envío el listado de libros o vemos también cómo podríamos trabajar algún tipo de periodo de evaluación abierto en vuestra institución para que podáis evaluarlo, ¿no? Perfecto. Gracias, Sergio. Ya casi con una hora y cuarto, quiero entonces invitar nuevamente a Araceli y Óscar a compartirnos sus últimas palabras para el cierre. Gracias. Sí, adelante, Araceli. Bueno, no, pues, para nosotros ha sido un placer enorme estar aquí y decir que Emerald Publishing creo que tiene una área de oportunidad en América Latina y nosotros tenemos una área de oportunidad con Emerald Publishing. Por favor, no desistan en su búsqueda por hacer que el conocimiento generado tenga otros espacios de discusión. Esta es una buena vía y ya en lo personal como investigadores e investigadoras creo que en nuestra trayectoria si hay que en estos momentos publicar en inglés para que se pueda amplificar lo que estamos haciendo es una buena vía. en otro momento seguramente la publicación en castellano también será relevante pero ahorita creo que tenemos esta pues esta posibilidad de hacerlo y Emerald nos la ofrece es una muy buena oportunidad yo les invito a que generen sus propuestas innovadoras y que tengan los resultados que hemos tenido hasta ahora mi coeditor y yo. Sí, bueno agradecerles la oportunidad agradecerles el espacio el tiempo y bueno cualquier duda cualquier comentario cualquier observación que tengan nos pueden escribir a Araceli a un servidor y bueno pues este encantados de responderles y de nueva cuenta muchas gracias a Emerald por la confianza porque la verdad es que sin conocernos confío en nosotros y bueno pues va a ser una relación muy fructífera que seguramente será por muchos años más entonces de nuevo agradecer mucho el espacio gracias Muchas gracias Oscar Araceli y qué gusto haber estado con ustedes hoy me encantó la charla quiero ahora pasar la palabra a Valeria quien hará el cierre de la sesión muchas gracias Y me gustaría agradecerles muchísimo por toda la la presentación por las palabras muy importante gratificante no sé si sea esa palabra en español pero ver todo el trabajo que desarrollaron también yo creo que importante yo escribo algunas palabras conocer personas yo vi que ustedes no se conocían entonces es muy importante que puedan conocer y hablar sobre la misma temática y cambiar esas informaciones también tomar los riesgos riesgos pero alcanzar logros importantes y estar siempre aprendiendo y creo que es una cosa que necesitamos siempre para crecer y también me encanta que puedan representar Latinoamérica que para nosotros y Caribe que para nosotros es tan importante entonces agradezco mucho sus trabajos y también por compartir esta experiencia con todos nosotros y con los participantes y gracias y gracias también a los participantes por atendiendo la sesión y espero que todos han aprendido mucho gracias y buenas tardes a todos gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias